Las relaciones entre poderes en un sistema presidencial deben estar, aparte de que implican el control del poder por el poder mismo, deben estar también diseñadas con el ánimo de buscar un equilibrio entre los poderes. Ni que el legislativo predomine sobre los otros dos, ni que el ejecutivo tampoco predomine sobre los otros dos, ni que el judicial, como está ocurriendo actualmente en México a nivel federal, predomine y ningunía en los otros dos, sino que los tres estén entrelazados, coordinados, mutuamente se sujeten y se controlen. Dicho eso, paso a establecer que es un mito, y me parece que además de mito, error, considerar que en un sistema presidencial puede haber poderes autónomos e independientes. Como lamentablemente lo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no es cierto. Ese es un ardil político. Eso no es cierto. Ni en la Constitución ni en la ley existe que el poder judicial es autónomo e independiente. Lo que dice la Constitución y la ley es que el Consejo de la Judicatura es autónomo e independiente con relación al poder judicial, pero nunca dice que el poder judicial es autónomo e independiente de los otros poderes, por favor. Un poder judicial autónomo e independiente en un sistema presidencial de gobierno es un sinsentido. Es una falta de respeto a los padres fundadores de la Nación norteamericana que vinieron a arriesgar su vida y a cruzar el Atlántico para venir a crear en América de los que vinieron huyendo de Europa, por favor. Pues no se trataba de eso. Por favor es elemental. Esto es de sentido común de elemental lógica. Entonces no hay poderes autónomos e independientes. No es cierto. Eso es lo que vende el poder judicial y la red de la Nación para seguir cobrando los sueldos que cobra. Pero eso no es cierto. Y allá de ello los diputados que les hacen caso y lo toleran. Y que creen que sea, no, es que el poder judicial es supremo y es autónomo e independiente. Y si lo tocas con el pétalo en la luna rosa afecta esta distribución del poder. Bueno.